Ten compasión mi chinita, ya no me sigas tanteando Mira que por tus amores, las nubes ando pisando La gente me mira y me mira nomás, y dicen que pronto me vas a dejar Ya no me andes por las ramas, dime que pasa contigo Ya no le andes coqueteando, al que se dice mi amigo Pues mira chinita, te voy a advertir, si juegan conmigo se van a morir Bien me lo dijo mi madre, al presentarte con ella No te pierdes la cerveza, con solo ver la botella La mujer es bonita, las hay un montón, pero lo que vale está en el corazón Me voy por este camino, y al llegar a la lomita, me quedaré contemplando Donde vive mi chinita, chinita bonita con mi corazón Ya no andes jugando, tené compasión